Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al evento Protesta Social y Violencia, una discusión conceptual. Mi nombre es Esteban Restrepo Saldarriaga, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, director del área de Teoría Jurídica de la Facultad. En nombre del área les doy la bienvenida a todas y todos esta tarde. Yo voy a hacer una breve presentación, un poco de la idea del evento, de qué nos llevó a organizarlo, y luego haré una presentación de nuestras y nuestro panelista de esta tarde. Debo comenzar por decir que, como ustedes vieron en la difusión y en la publicidad del evento, esta tarde participaría también el profesor Miguel Malagón Pinzón de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, pero desafortunadamente por razones de fuerza mayor no nos puede acompañar esta tarde. Pero pues tenemos con nosotros a las profesoras Sandra Borda y Carolina Olarte y al profesor Jorge González. Este evento lo pensamos la profesora Carolina Olarte y yo hace un mes largo a propósito de los incidentes de las últimas protestas sociales en Bogotá, de la discusión acerca de los CAIS, de la brutalidad policial que se produjo en ese momento. Y Carolina y yo un poco llegamos a la... y luego siguiendo un poco el debate público en torno a estos eventos, a Carolina y a mí se nos ocurrió que parte de la dificultad de discutir sobre los temas que tienen que ver con la protesta social y sus relaciones con la violencia procedían tal vez de unas confusiones o una falta de profundización en relación con conceptos básicos que se tocan en este debate. En la descripción del evento pues están mencionados algunos de esos términos y son, digamos, términos absolutamente básicos, comenzando por cuáles... qué es lo que estamos entendiendo en este debate público por protesta social, qué es lo que estamos entendiendo por violencia y tal vez en ese punto es uno de los que requiere mayor reflexión, o sea, la equiparación de formas de violencia que a veces tal vez no son equiparables, la idea de bienes públicos, de espacio público y eso nos llevó a, digamos, a hacer girar el debate en torno a unas preguntas que ustedes vieron en la descripción del evento. Debo advertir que esas eran unas preguntas que entre muchas que se pueden hacer y en esa medida las reflexiones que harán Sandra, Carolina y Jorge a continuación no son necesariamente respuestas directas a esas preguntas. La idea es tener una conversación muy informal en torno al tema en general, siempre pensando que el objetivo aquí sería acomodar un debate sobre qué se requeriría aclarar conceptualmente para que este debate, que a veces parece un debate que no llega a ningún lugar, extremadamente polarizado, donde quienes participan no se escuchan mutuamente, sería tratar de mirar y de ofrecer algunas pistas de qué tipo de reflexión conceptual podría hacer este debate más productivo. Dicho esto, quiero darle la bienvenida y agradecerle a las panelistas y al panelista y voy a hacer una muy muy breve presentación. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente las y los conoce y comienzo por presentar a la profesora Sandra Borda Guzmán. Ella es una querida amiga de la Facultad de Derecho, profesora asociada del Departamento de Ciencia Política y pues todos la conocen por sus columnas en el periódico El Tiempo, por su Twitter, pero sobre todo esta tarde es muy pertinente. Sandra era para cuando Carolina y yo hablamos de la organización de este evento como una invitada infaltable, dada la publicación reciente en julio de este año de un libro publicado por Editorial Crítica que seguramente ya muchos de ustedes conocen o lo tienen o incluso lo han leído que se llama Parar para avanzar y pues yo le agradezco muchísimo a Sandra su disposición y su amabilidad por estar aquí con nosotros esta tarde. En segundo lugar tenemos con nosotros a nuestra querida profesora Carolina Olarte, profesora asociada de la Facultad de Derecho, ella es profesora de Sociología del Derecho y Derecho Administrativo. Quienes conocen el trabajo de Carolina, pues Carolina digamos tiene un trabajo importante sobre protesta social y conflictos ambientales en Colombia, ha escrito extensamente varios artículos sobre este tema y debo atribuirle la idea de propiciar esta reflexión de esta tarde. Entonces, bienvenida Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y finalmente tenemos con nosotros también a otro gran amigo, colega, el profesor Jorge González Jácome, profesor asociado de la Facultad de Derecho. El profesor Jorge González, pues como muchas y muchos de ustedes lo saben, es historiador del derecho y sobre todo Jorge, y Jorge me puede corregir, pero digamos el trabajo más reciente de Jorge se centra en la historia de los derechos humanos en Colombia. Jorge se ha ocupado de varios periodos históricos, pero digamos el interés esta tarde y la razón por la que Jorge está esta tarde es en razón de reflexiones importantísimas que aparecen en su último libro, que se titula Revolución, Democracia y Paz, trayectorias de los derechos humanos en Colombia, 1973-1985, publicado el año pasado por la editorial Tirantlo Blanc y Ediciones Uniandes. Entonces, habiendo presentado a nuestras panelistas y al panelista, les daremos la palabra en el orden en que las y los presenté hablará primero Sandra, hablará luego Carolina y por último Jorge. Cada una y uno de ellos hablará por unos 10, 11 minutos. Ustedes, entre tanto, yo después de las presentaciones de nuestras y nuestro invitado, haré, yo tal vez dispararé algunas preguntas para iniciar el debate y entre tanto, pues yo sí las, sí los invito a nuestras, a nuestras, a las personas que nos están, que están en el evento, que por favor formulen sus preguntas en el chat y yo intentaré, les pido que además de la pregunta, pues me expliquen si se la dirigen a los tres, a Jorge, a Carolina y a Sandra o si se la dirigen alguna a Carolina, a Sandra o a Jorge en particular. Entonces, no siendo más, Sandra, muchísimas gracias. Tienes la palabra. Mil gracias Esteban y muchas gracias por la invitación y pues es todo un honor y además celebro muchísimo el diálogo interdisciplinario. Esteban sabe que yo me la paso insistiendo todo el día en la necesidad que los politólogos y los abogados hablen más seguido. Entonces, me parece fantástica esta oportunidad para hacer una conversación sobre estos temas. Quisiera simplemente, digamos, iniciar la discusión por señalar, digamos, un par de tensiones tal vez que creo que sirven como telón de fondo para entender un poco esta discusión conceptual que estamos proponiendo sobre la relación entre protesta social y violencia. Y simplemente quisiera señalar estas dos tensiones. Bueno, la segunda es como una doble tensión además. Pero creo que eso nos ayuda a entender un poco una parte de la discusión con la que no está, no nota uno muy familiarizada a la gente que participa en esta discusión pública y es como todo el estudio que se ha hecho y toda la literatura que existe sobre movimientos sociales y digamos la participación de movimientos sociales en protestas. Digamos que esa es una cosa que probablemente hay algo de literatura sobre eso en Colombia. Mucho diría yo, pero también hay literatura internacional que le sirve a uno para entender muchas de estas discusiones. La primera tensión creo es una tensión un poco obvia, pero que genera, digamos, grandes preguntas acerca de lo que sucede con la violencia en el escenario de la protesta social. Es la tensión que existe entre la necesidad que encuentran los movimientos sociales que participan en la protesta, que a veces organizan la protesta cuando es organizada, la necesidad entre buscar solidaridad por parte de aquellos actores que digamos que no tienen como intereses directos en aquellas demandas que están haciendo estos movimientos sociales, pero cuya solidaridad es absolutamente necesaria para mover la agenda que están intentando mover estos movimientos. Entonces, ahí la literatura le dice a uno esas estrategias para la búsqueda de la solidaridad del resto de la sociedad en la protesta, pues son enormes, ¿no? Y las hemos visto en las protestas colombianas, sobre todo en la de noviembre del año pasado, cómo el repertorio se amplía a uso de lenguajes culturales, de diversa naturaleza, como a tratar de establecer conversaciones con el resto de la sociedad para que el resto de la sociedad se sienta un poco tocada por las necesidades de esos movimientos particulares, sean estudiantes, sean indígenas, sean feministas, y digamos los acompañen en la formulación de estos agravios y de estas demandas particulares que ellos quieren tramitar. Y lo que sugiere es que eso está en tensión con otra necesidad de los movimientos sociales que participan en las protestas, que es justamente la necesidad de llamar la atención. Parecerían cosas similares, pero realmente no lo son. Mientras la búsqueda de solidaridad con otros actores sociales pasa por una conversación directa con esos actores sociales o a través de los medios de comunicación, la cosa del ejercicio de llamar la atención no necesariamente redunda en el encuentro de solidaridad. Y ahí creo que el papel de la violencia, y no estoy hablando solamente como de violencia física y tangible, sino estoy hablando digamos de un concepto un poco más amplio, creo que juega el papel para mucha gente en los movimientos sociales, y esto a propósito del libro es también una discusión que tiene lugar al interior del movimiento estudiantil colombiano. Hay sectores que todavía tienen la sensación de que si no hay una alteración del orden normal de las cosas, si no hay cierre de calles, si no hay a veces daños a la infraestructura pública, si no hay conmoción, es muy difícil que la sociedad y la clase política le presten atención a las demandas de los movimientos sociales. Uno puede o no puede estar de acuerdo con eso, pero lo cierto es que es parte del repertorio que ellos encuentran para tratar, lo usan casi como un parlante digamos, porque, y esto lo sabemos todos, también la literatura lo ha dicho una y mil veces, los canales de comunicación de los movimientos sociales con el resto de la sociedad pues son limitados. Los medios de comunicación, por ejemplo, insisten constantemente en transmitir mensajes de la clase política tradicional, desde los centros de poder, etcétera, etcétera, pero no son una correa transmisora tan efectiva cuando se trata de los movimientos sociales, de hecho, los cubren y nos cuentan la historia muy limitada de los movimientos sociales solamente cuando tiene lugar la disrupción. Entonces, digamos, ese escenario, si quieren, de un poco de marginalidad de los movimientos sociales en el día a día, del desenvolvimiento político y social y el recobrar esos lugares de protagonismo solamente a través de la protesta social, son, desde mi punto de vista, algo que los empuja a veces casi que involuntariamente a hacer uso de estrategias que efectivamente cumplen con el trabajo de llamar la atención, pero a veces resultan contraproducentes para generar solidaridad. Entonces, claro, cerrar una calle llama la atención, pero no necesariamente produce solidaridad porque lo que le produce a la gente es angustia porque no puede llegar a trabajar, porque va a perder tiempo caminando, le molesta que le dañen como la rutina del día a día. Y entre paréntesis, por eso en la época de la Mane, digamos, era una costumbre de ellos subirse al transporte público y contarle a la gente cuál era la razón por la cual estaban metidos en un trancón y no podían avanzar y qué sentido tenía todo este asunto. Pero insisto, hay una tensión que no es fácil de resolver y que nos da muchas señas y nos da muchas pistas acerca del papel, digamos, que eventualmente pueden jugar distintas formas de violencia en la protesta y en las estrategias de los movimientos sociales. Y la otra tensión es que tiene que ver, digamos, con la relación de la ciudadanía, de los movimientos sociales con la institucionalidad política. Y lo que tiende a pasar en esa relación, y tal vez voy a usar el ejemplo de las protestas, estas sí muy violentas contra los CAIS, ¿se acuerdan los incendios en septiembre de los CAIS y los ataques directos a estos centros de atención inmediata de la policía? O sea, digamos que parte de lo que sucede allí es que la forma de tramitar los abusos policiales que tienen lugar, muy particularmente en estos barrios donde fue más violenta la protesta, digamos, encuentra un límite en la institucionalidad existente. Hay gente que habla de impunidad, hay gente que habla de que no se tramitan las quejas, en fin. Digamos, en un escenario como ese, la protesta es casi como un último recurso para llamar la atención y para decir, mire, todos los escenarios institucionales que existen para resolverme el problema del abuso policial no están funcionando, no tengo más alternativa que esto. Y ese tipo de versión de la protesta social, que es una herramienta, un último recurso, genera, digamos, un problema que hay que mirar con mucho cuidado y es que normalmente en esos escenarios la protesta tiende a ser mucho menos organizada, mucho menos jerárquica, mucho menos, ¿no?, los sindicatos y los estudiantes y las feministas y no sé qué se juntan en las redes sociales y le dicen a uno de dónde salimos, a dónde vamos. Este tipo de protesta como último recurso es una cosa muy distinta. Es mucho más espontánea, mucho menos organizada y es un tipo de protesta en donde las emociones y las emociones fuertes, que además son importantísimas para los movimientos sociales porque la emoción es una herramienta movilizadora de la gente, son mucho más difíciles de controlar, son mucho más difíciles de organizar. Entonces, esta cosa que le dicen a uno de los sociólogos sobre los movimientos sociales del papel que juega la rabia, que juega la frustración a la hora de movilizar a la gente en la protesta social es mucho más acentuado y mucho más profundo cuando se trata de protestas espontáneas de esta naturaleza en la que la gente sale a la calle porque ya no tiene más opción. Y ahí hay, digamos, un espacio para tratar de entender, no justificar, para tratar de entender cuál es el papel que juega la violencia en este tipo de protesta social y cuáles son las razones por las cuales se presenta, cuáles son, digamos, porque uno puede ir a la fácil y decir, no, es que estaban organizados por el ELN o no, es que eran los microtráficos que estaban peleando contra la policía. Pero eso no le responde a uno nada porque eso finalmente es puro discurso político para deslegitimar la protesta. Creo que el ejercicio que hay que hacer es tratar de entender un poco mejor el papel que juegan las emociones en esos escenarios particulares y cómo la gente tramita las emociones en esos momentos. Ahí hay un montón de literatura que le explica a uno, por ejemplo, en sociología, qué es lo que lleva, o sea, qué es lo que empuja al resto de la multitud cuando la primera persona le lanza una piedra a, qué sé yo, a una ventana de un banco o a un transmilenio. ¿Qué es lo que empuja a la gente a seguir eso o a abstenerse de hacerlo? Y yo creo que le tenemos que poner un poco más de cuidado a esa discusión para tratar de entender las dinámicas y de las distintas formas de violencia como repertorios en el ejercicio de la protesta social. Muchas gracias, Sandra. Caro, la escuchamos. Hola. Bueno, Esteban, muchas gracias por organizar esto y por esta preocupación. Creo que es tan importante en términos de tener una claridad de tantísima violencia y de tanta desinformación en este sentido. Entonces, bueno, lo que yo quisiera hacer y me va a conectar, creo que de manera relevante con la mención sobre las emociones que hacía Sandra, es una pregunta por la violencia desde otros dos lugares. Llevar la pregunta sobre violencia y protesta a el papel que ha tenido el lugar de apelaciones a la irracionalidad y algo que diferentes autores y autoras alrededor de la protesta en particular. William Wall ha denominado el contagio y cómo la idea del contagio para deslegitimar y estigmatizar y sobre todo deshistorizar la protesta ha tenido en las aproximaciones a quienes protesta en términos de colectivos irracionales y cómo esto permea y ha estado permeando las aproximaciones no solo en Colombia, sino en diferentes lugares después de la diferente oleada de protestas que le siguieron al 2010 en escenarios judiciales y no solamente en escenarios de estigmatización institucional, policial y estigmatización judicial. Entonces, una es esta pregunta por este lugar tan desinformado y el uso violento y complejo de la idea de irracionalidad del contagio, que se relaciona mucho con las apelaciones complejas a la infiltración de las protestas. Es algo que hablamos, yo no sé si Jorge se acuerda hace muchos años, sobre cómo aparece la idea de la infiltración y de la presencia de cierto tipo de actores en las protestas para activar controles de orden público con frecuencia desproporcionados y brutales. Y el segundo lugar a donde lo quiero llevar es a abrir una discusión sobre los bienes públicos, en que si hay una preocupación, si se ha generalizado la preocupación sobre la infraestructura, la centralidad, la selectividad y la fijación de nueva histórica de imágenes relacionadas con afectación a bienes públicos, cómo eso lo que puede abrir es más bien darnos una discusión profunda sobre qué significan los bienes públicos y qué implica lo público y cómo hay unas distinciones para tratar de entender las afectaciones a los bienes públicos, no solamente en la protesta, sino en conflictos de larga data alrededor de lo público. Entonces me voy a ir hacia esos dos lugares. Quisiera comenzar un poco con la pregunta sobre la violencia y quisiera invocar la pregunta que le hacen a Angela Davis cuando está en la prisión de California, que es una entrevista muy famosa en donde después de toda la violencia que ha sufrido la misma Angela Davis, pero también múltiples poblaciones afroamericanas le hacen la pregunta acerca de si condona la violencia. Y entonces Angela Davis dice, no entiendo esa pregunta y me parece que no tiene sentido. Entonces creo que esta respuesta del no tiene sentido cuando se ha vivido una violencia estructural e histórica es precisamente un llamado a encontrar esa selectividad y esa manera de fijar la violencia en unas únicas imágenes que no permiten entender qué hay detrás de las imágenes. Y por el contrario, habría una pregunta que hace que se concentre la mirada pública en un escenario de masivos asesinatos, torturas y violencia en todo el país, e incluso en varios de los lugares públicos que fueron afectados, que hace que un grupo poblacional de una sociedad importante, un grupo importante de la sociedad, concentre la mirada en la desaprobación selectiva de ciertos bienes y reduzca la discusión a un rechazo histórico contingente sin preguntarse por la violencia cotidiana y las formas más múltiples de la violencia que atraviesan un contexto determinado. ¿Y qué hace en esa medida que esa concentración de la preocupación pública en ciertas imágenes y ciertas contingencias permita algo tan violento y tan complejo como la estratificación del dolor? Es decir, cómo esa forma estética de concentrar la mirada pública únicamente en estas afectaciones, de nuevo con ello no estoy condonándolo ni justificándolo, sino cómo se cierra la posibilidad de una discusión pública acerca de las motivaciones de las protestas que terminan estratificando el dolor en términos de dolores válidos y dolores inválidos. Y en esa medida llevan a lo que considero que es un falso dilema y es la idea de que si se apoya la protesta, se apoya la violencia y que una forma de no apoyar la violencia es estar absolutamente en contra de las protestas en virtud de este tipo de manifestaciones. Y creo que eso cierra profundamente una discusión sobre las motivaciones de la misma. Entonces, frente a la idea del contagio, que es la primera que quiero resaltar, y la permeabilidad incluso en personas que tienen una plataforma política y académica importante, la permeabilidad que ha llevado la idea de leer a los colectivos o a la multiplicidad de personas que están en una protesta en términos de un colectivo irracional. Y cómo eso va de la mano con esta idea que les contaba, el contagio que fue desarrollada por León y por otros autores, una idea muy problemática de la idea de leer los colectivos a partir de una noción en la cual los colectivos pierden su agencia cuando están en un momento de, y ahí me conecto con Sandra, de lo que van a denominar un momento de irracionalidad dominada por las emociones. Y lo que a eso lleva es a despolitizar profundamente la emoción bajo una idea de que, perversa, de que la ausencia de emociones causa o promociona la racionalidad. Y una idea que además desvincula las emociones muy concentradas de una racionalidad que también puede ser profundamente violenta. Entonces, lo que ha ocurrido y creo que es lo que está ocurriendo en los últimos meses es esta vinculación, esta manera indirecta de quitarle agencia a quienes son parte de una protesta bajo la idea de crear esta noción de irracionalidad derivada de ataques contingentes a determinados bienes públicos. Y como eso, por el contrario, nos aleja de una discusión que creo que es profundamente importante para entender la violencia policial, y es el tipo de pequeñas normas que son las que construyen la manera como la policía percibe las marchas o lo que manuales como los manuales de policía del 2009, 2015, la manera como estas pequeñas normas construyen a la turba, la marcha, la multitud. Entonces, no nos permite además entender cómo a través de estas pequeñas normas se construyen los colectivos que protestan, colectivos organizados o colectivos que emergen en un momento determinado, como unas organizaciones irracionales en los que si uno ve las normas de policía, algunos protocolos, los manuales que les menciono del 2009, del 2015, el nuevo código de convivencia de policía, pero también el entrenamiento que se hace frente al manejo del orden público durante las protestas, lo que nos encontramos es una construcción perversa y despolitizante de la emoción, de la rabia y de esta sensación que mencionaba Sandra de no hay más alternativa. Es en ciertos momentos la única manera de generar cierto tipo de visibilización. Y aquí solamente les voy a citar algunos ejemplos, y estos códigos del 2009, 2015, hablan de turbas, que el lenguaje mismo es muy complejo, motines y turbios. Y cómo establecen que es la policía, el comando, en el momento mismo, en la actividad misma de policía, en donde terminan teniendo una amplísima discrecionalidad para determinar cosas tan complejas, como por ejemplo establecer en qué momento un colectivo está convirtiendo un comportamiento colectivo en un momento de irracionalidad, en los cuales hay lugar, precisamente cuando la policía identifica este momento de emoción generalizada, es el momento en que se le indica a la policía que pueden hacer un escalamiento de la protesta. Entonces hay una despolitización profunda de la emoción y de lo que implica esa emoción y de dónde llega ese tipo de emoción. Claro, dos minutos. Listo. Y entonces salto, esto lo podemos abordar más tarde, salto a la problemática de lo público, de qué es lo que se está haciendo cuando se defiende lo público y cuando la actividad de policía se dirige a recobrar el orden público. ¿Y qué dimensiones espaciales tiene el recobrar del orden público? Que como hemos visto desde el 21N, se ha configurado muchas veces en construir lo público o sin público. En recobrar el orden público significa eliminar lo público, que hay una imagen muy profunda en los días siguientes al 21N, en donde recobrar el orden público en la Jiménez con séptima fue literalmente vaciar de personas el espacio público. Y eso abre una pregunta sobre, que es la que más me interesa, voy a hacerla de manera muy condensada, sobre cuál es realmente nuestra preocupación por los bienes públicos. Y cuando uno revisa sobre todo las protestas socioambientales y rurales, se encuentra con que llevamos décadas en donde las disputas socioambientales están peleando por lo público. Por el contrario, están peleando precisamente porque lugares de encuentro, diversión y de liberación, como riberas de ríos, entradas a determinados pueblos, puentes, son los lugares que han sido cercenados por la convergencia, en muchos casos, del despojo por desarrollo y el acompañamiento del despojo por desarrollo del ESMAD y de la policía, donde la construcción de lo público lo que hace es eliminar los espacios públicos, pero también protestas que están dirigidas tanto en lo rural como en lo urbano a mostrar que hay unas ciertas intervenciones de bienes públicos, como por ejemplo el subsuelo y también ciertos espacios del suelo, en donde lo que están diciendo precisamente es que los bienes baldíos o el subsuelo, que son bienes de todos, están siendo sujetos a un tipo de intervención que los convierte en un bien totalmente distinto, que los convierte en bienes que están sometidos a unos daños irreparables y a perpetuidad. Entonces, con esto cierro simplemente para darles unos ejemplos, como hay otra preocupación por el bien público, en donde de un lado está qué es lo que hace que se ataque un CAI, como muchos de los CAI son lugares en donde ha habido violaciones y torturas, y ahí hay otra historia que hay que investigar alrededor de qué hace que haya eso. Segundo, la importancia de hacer distinciones entre las afectaciones a los bienes públicos, que es radicalmente distinto pintar una pared de una clínica, de un hospital en donde ha ocurrido un acto de violencia sexual, es radicalmente distinto a, por ejemplo, evitar que pase una ambulancia, que además eso ya no es una afectación a un bien público, sino que además configura otro tipo de delitos. Y cómo es muy diferente, no sé, quemar una llanta a hacer una afectación al derecho a la vida. Y cierro con lo siguiente, son cuatro ejemplos que quisiera resaltar de esta defensa de lo público, que están las protestas y que debe ser historizada, esta lectura de lo público, y es, por ejemplo, el Puente del Pescadero que fue inundado en el proyecto de Ibirituango, y que ha sido uno de los emblemas de la lucha del movimiento de Ríos Vivos, y es como un puente que fue fundamental de comunicación y transporte, pero también un espacio público de denuncia, fue eliminado a perpetuidad. Las riberas de los ríos, específicamente la ribera del río Jagua, del río, de una vertiente del río Magdalena, que, se me acaba de olvidar el nombre del río, que justo junto al pueblo de la Jagua se convirtió, y se convirtió, no, fue durante décadas el lugar de deliberación democrática y de esparcimiento, y fue objeto de control policial y de control militar, y luego, a su vez, fue modificado radicalmente en el proyecto de desarrollo, y los movimientos lo que dicen es, no cercenaron la posibilidad de tener el espacio público central de nuestra vida. Y en el mismo sentido, la entrada a Doima, Tolima, que fue el lugar en donde iniciaron las consultas populares en contra de proyectos mineros, en donde el control policial de la entrada al pueblo fue eliminada, eliminada la posibilidad de un lugar tan emblemático para la deliberación acerca de los usos de los recursos naturales. Entonces, lo dejo ahí, y si quieren más adelante, continuamos. Carlos, muchísimas gracias. Jorge, tiene la palabra. Vale. Bueno, muchas gracias, Esteban y Carolina, también por pensar en mí. Muchas gracias y muy contento de estar con Carolina, con Sandra, y Esteban, y con todos ustedes para discutir esto. Digamos que el trabajo que yo he hecho, pues como decía Esteban, tiene mucho que ver sobre todo con una historia sobre los movimientos de derechos humanos en Colombia en los años 70, y ese surgimiento de los derechos humanos, o los movimientos de derechos humanos, creo yo que no pueden entenderse separados de unos momentos de protesta antes, ¿no? Y esto produce como un proceso tremendamente interesante, creería yo en los 70 y en los 80, y lo que yo quisiera con ustedes hoy es compartir un poco esos procesos, esas trayectorias de algunos movimientos de derechos humanos, porque yo creo que una de las cosas interesantes para preguntarnos hoy, y creo que siempre, es cuál es la relación que existe entre estos movimientos sociales, los que hablaba Sandra, y el derecho en general, cómo se relacionan con ese derecho. No es tan fácil simplemente pensar que el movimiento está fuera del derecho, sino que el movimiento tiene unas interpelaciones con el espacio de lo jurídico que son mucho más complejas que lo que generalmente uno puede ver en la prensa o en los medios dominantes que cuentan estas historias. Y creo que ahí radica la sutileza de múltiples argumentos. No es la violencia per se, generalmente, puede que sí, como el acto transformador que puede ser la violencia, pero también es intercalado con el derecho, tal cual como cuando el Estado reacciona que no es solo la violencia, sino que también está utilizando el derecho. Son usos relativamente paralelos. Lo que quisiera compartir con ustedes es como una historia, un cuento de esto en los 70, y concluir de pronto con algunas reflexiones que nos pueden plantear las preguntas sobre continuidades y discontinuidades, que siempre es un problema como en la historia, o sea, cómo, qué analogías sí podemos hacer y hasta dónde las podemos hacer. Creo que es lo más difícil, pero creo que dan unas pistas de por dónde hacernos esas preguntas de continuidades y discontinuidades frente a la relación que podrían tener estos movimientos sociales con el derecho, con el espacio de lo jurídico, como alguien que está permanentemente interpelando. Entonces, voy a iniciar. Esta historia, digamos, es muy corta. Simplemente voy a contar como prácticamente de dos o tres años, como del 75 al 78, más o menos. Es como ese periodo en donde ocurren como varios hitos. Yo creo que el primer hito muy importante para contar es, obviamente, es el paro cívico del 77, que es como ustedes lo vieron el año pasado, que en las protestas venía como esta alusión al paro cívico. Y es muy interesante como lugar histórico, porque el paro cívico ha vuelto a salir como un referente de ecuación, de analogía, en dos sentidos. Primero, en la entidad de la movilización que se produjo el año pasado, la cantidad de gente en la calle. Y el mes pasado, por la violencia, también se volvió a hacer alusión al paro cívico, por los números de muertos por la protesta. Entonces, es como un lugar interesante para revisarlo. El paro cívico del 77, creo que una de las cosas que menciona Arturo Alape, y ahora oyendo a Sandra, es básicamente lo que cuenta Arturo Alape en su historia del paro cívico del 77, es cómo es convocado por las centrales obreras, pero cómo tienen las centrales obreras que ganar como la simpatía de otros movimientos no tan organizados dentro de esos sindicatos para poder tener como un eco. Y es exitoso en ese sentido, en la convocatoria. Y es muy relevante la movilización que se produce en múltiples lugares y hace parte de la memoria de movimientos sociales. Al otro día, el paro cívico El Espectador reporta alrededor de 4.000 detenidos solamente en Bogotá y 13 muertos. Y esos 4.000 detenidos, ahí como en una cosa muy, o en una actuación muy parecida a la dictadura chilena de Pinochet, unos para el Coliseo, otros para la Plaza de Toros, como unos gestos de despliegue de autoridad. ¿Por qué se hace paro cívico? Pues ahí yo creo que es como lo que tendríamos que preguntarnos sobre esas relaciones. El paro cívico viene de un proceso muy intenso durante todos los 70 de movilización. Las ideas importantes de la movilización tienen que ver con la idea de la dependencia y la liberación nacional. Esa es la idea no solamente de las coyunturas particulares de lo que estaba ocurriendo, sino que uno de los puntos que les interesaba a gran parte de estos movimientos sociales y que ahí encontraban ciertas relaciones con algunos movimientos armados, era la idea de que una de las formas para lograr la liberación nacional era poner una presión sobre el Estado, o sea, poner una presión sobre la institucionalidad. Hay algo muy relevante de estos años 70, en preguntas y respuestas podemos como explorar un poco más esto, pero hay algo que me llama mucho la atención sobre el lenguaje que van a utilizar también los movimientos populares, los movimientos sociales en su momento, y que tiene que ver también con un ataque, una disputa jurídica que va a marcar esto, y es la disputa por el Estado de sitio. Yo creería que es importante deterrarnos sobre esta idea de la excepción, y es algo que va a aparecer desde mediados de los años 70 con uno de los informes que yo creo que son precursores de este movimiento, que se llama El Libro Negro de la Represión. En El Libro Negro de la Represión hay como esta idea y también el lanzamiento de esta organización que se va a llamar, todavía existe, el Comité de Solidaridad por los Procesos Políticos, va a estar esa idea del combate frente al Estado de sitio, que es visto como en diferentes momentos, y aquí viene como unos lenguajes muy interesantes, es visto, el Estado de sitio se piensa como, claro, la herramienta mediante la cual el régimen se militariza, es una herramienta mediante la cual se viene otorgando facultades a los militares para resolver los problemas de protesta social. Para la izquierda, digamos, en su momento dice, además es un problema el Estado de sitio porque limita las libertades, democráticas, y el término interesante, libertad democrática, y entonces no permite un debate, no permite el uso de la democracia incluso para lograr transformaciones sociales, que podría pedir el comunismo. Pero lo otro que también están diciendo es que el Estado de sitio y la militarización extrema, lo que estaba mostrando era un régimen que estaba a punto de caer, que lo último que le quedaba a un régimen que estaba en medio de una especie de capitalismo financiero defendiendo la riqueza, lo último que le queda a sacar al ejército a la calle y que un poco más de presión va a romper ese régimen. Y el Estado de sitio era el reflejo de que no le quedaba más al régimen, que no le quedaba más. Es decir, aquí hay unas ideas a finales de los 70 que quizás puede haber la revolución y uno puede encontrarlo en diferentes momentos. Creo que es interesante pensar esto de cómo están pensando los movimientos sociales si la revolución está en los códigos de los 70 y qué es lo que está haciendo el derecho para frenar. En ese sentido, yo creo que cuando viene el paro cívico del 77 y las protestas desde esos años, una de las reacciones del Estado es unas detenciones masivas y con la militarización de la respuesta, la militarización también se da a nivel judicial y es este permanente traspaso de funciones judiciales de los civiles a los militares. Entonces esto va a marcar los 70 y va a marcar también los 80 hasta el año 87, pero es esta idea de la jurisdicción penal militar para juzgar. Y ahí quisiera ser un poco más específico y la idea es, lo clave de todo esto era la tipificación de estos delitos. Era la idea de si alguien participa en un movimiento social de esto, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo rebelión en la protesta? O lo que se conocía en esa época y era lo que hacía el Estado de sitio y era que a todas estas conductas relacionadas con los paros y con los movimientos sociales y con los paros cívicos se les catalogaba como asociación para delinquir. Y entonces los estados de sitio lo que venían era regular las asociaciones para delinquir con mucho más, pues con más tiempo de prisión y fuera de eso dándole la jurisdicción a los militares. Entonces las personas, no sé, por regar puntillas en la calle para pinchar los carros en el paro cívico del 77, recibían unas condenas que era de asociación para delinquir mucho más amplias que lo que era. Y el debate jurídico que se tejía era que cuando se levantaba el Estado de sitio, los procesos pasaban a los jueces ordinarios y los jueces ordinarios generalmente tumbaban las condenas de los tribunales militares. Entonces uno tiene una gran cantidad de abogados penalistas, muchos de ellos vinculados con los movimientos sociales, litigando dentro de los tribunales militares y luego llevando los casos a los tribunales ordinarios para tratar de romper con la idea del autoritarismo. No los abogados, pero muchas veces los propios movimientos lo que decían era que los abogados estaban siendo unos defensores de los luchadores del pueblo en este espacio revolucionario. Entonces aquí hay como un primer momento en el cual hay unas reacciones muy interesantes de ataque al Estado de sitio, de ataque a esa respuesta y de tener como estos abogados penalistas defendiendo a los luchadores populares. Lo menciono por temas de tiempo, pero podríamos hacer. Uno miraba qué hacían respecto a derechos humanos en un sentido internacional. La gran mayoría de movimientos sociales no confiaban en la OEA, no confiaban en la Comisión Interamericana, pensando en esto como un producto de la Guerra Fría, que lo que se ha dedicado era prácticamente apuntarle a Cuba permanente. Y que ahí no había ni... Por lo menos en 1978, más o menos, en que hubiera un reclamo jurídico para favorecer a la protesta, sino que ahí lo que había era pura Guerra Fría. Y entonces se van a plantear esto del Tribunal de los Pueblos, el Tribunal Ruso, armar un espacio de derecho internacional que permita legitimar parte de los derechos a protesta y derechos a movilización y el ataque al estado de sitio. Ese es un primer momento, diría yo. El segundo momento que voy a hablar, digamos que viene en 1978 para adelante con la expedición. Dos minutos. Ah, bueno, entonces, el segundo es el Estatuto de Seguridad. Y yo creo que con el momento del Estatuto de Seguridad de Turbay, que condensa en parte de decretos que vienen y que responde en buena parte la preocupación con mayor movilización social, también movimientos que desplegaban violencia, una de las de lo que hace el Estatuto de Seguridad es que, por un lado, pues plantea las mismas penas que se vienen planteando en los años 70, pero además, digamos que en la red de la policía, en la red de la jurisdicción penal militar, empiezan a caer no solamente los militantes, llamémoslos de los que estaban en la primera línea de la protesta, sino que también empiezan a caer más gente, digamos, dentro de esas redes. Empieza una asociación, no empieza, pero sí se profundiza una asociación mucho más tenue en quienes estaban en la protesta y quienes apoyaban ideológicamente la misma protesta. Y ahí yo creo que entra una cuestión interesante del movimiento social colombiano y es la unión del movimiento social con unas figuras de la élite colombiana muy particular. Estoy pensando en una figura como Alfredo Vázquez Carrizosa, que es canciller, que es del Partido Conservador, que después va a terminar en la Unión Patriótica y que es central en la configuración de este movimiento. Y hay una diferencia aquí interesante y aquí quería como ir cerrando, es que en los años 70 empieza un cuestionamiento constitucional. Es decir, yo diría que nosotros contamos la historia de la Asamblea Constituyente como el movimiento estudiantil de los 90, pero creo que la crisis constitucional viene acá. Cuando la gente, a finales de los años 70, con todo este movimiento social, dice, ¿se dirá que esta constitución sí es posible que nos responda a una democracia moderna o no? Cuando entra un movimiento de derechos humanos que se pluraliza y que ya no es solo los que están en la primera ley de protesta. Y yo creo que ahí arranca una crisis constitucional. Yo siento que esos son los 80, que los 80 van a traer ese cuestionamiento permanente a si con la Constitución se puede o no se puede. Terminaría con dos reflexiones y aquí hay más cosas, pero las podemos discutir ahora más adelante. Yo creo que una de las preguntas que uno puede hacer es, la primera es la normalización de la excepción. Si en el 77 la idea era que el Estado de sitio era el enemigo de estos movimientos sociales, ahora todo esto se produce sin la declaración formal de una conmoción interior. ¿Qué pasó acá? Primera pregunta. Segundo, civil-militar. Yo creo que una de las cosas bien interesantes es que no estamos discutiendo que es como si la jurisdicción penal militar se está dando en las calles con las armas del ESMAD. Es decir, no se está dando en los jueces, sino que se está dando, o sea, como que los policías siguen cumpliendo una función judicial prácticamente de definir si la protesta es legal o no, pero ahí en la calle. Y eso es bien interesante porque esa es una extensión, pensaría yo, de la discusión entre jurisdicción civil y jurisdicción militar, que no se está produciendo ya cuando llevan a las personas a ser juzgadas, sino que se está produciendo en otros lugares. Es decir, hay una continuidad en la discusión de eso y más allá en la idea del fuero. Se debe juzgar de acuerdo en la justicia penal militar a los policías que son responsables de los heridos y los muertos en las marchas o se debe juzgar por la justicia ordinaria. Y ve uno como una réplica de las discusiones. Yo creo que hay como unas pistas para pensar en continuidades y discontinuidades. Terminaría por ahí. Gracias. Jorge, muchísimas gracias. Nuevamente, gracias a Caro y a Sandra. Yo quisiera, tenemos varias preguntas en el chat que yo haré, digamos, les transmitiré ahora, pero yo, como para iniciar la discusión, yo tenía como dos preguntas disparadoras. Una que me surge como de una lectura conjunta de la intervención de Sandra y de Carolina que tiene que ver, digamos, con el papel de la emoción y yo tomo una idea que me parece central de la exposición de Sandra, de decir, las protestas más, las que reciben mayor, digamos, las que son más incomprendidas, las que reciben mayor nivel de estigmatización, son estas, digamos, protesta espontánea extremadamente emocional y Caro, de alguna manera, también retomó esto en su exposición, digamos, que da lugar a la acusación constante de irracionalidad con lo que ello conlleve que señaló Carolina. A mí me surge esta idea de la presencia de una emoción muy intensa de protestas que si bien pueden parecer en donde hay un primado de la emoción, de todos modos son protestas donde, como ustedes dicen, o se las califica de racionales o donde desaparece la agencia de los colectivos, etcétera. Pareciera ser que a mí me parece que la respuesta a eso y creo que hay preguntas particulares en el chat, pero me da la impresión de que la forma inmediata de respuesta de la institucionalidad ante eso de quienes están en el debate público con posibilidades de tomar decisiones es regulemos y recurramos al derecho para organizar una cuestión que nos parece extremadamente irracional y que tal vez si nosotros la regulamos le quitamos ese carácter incierto es lidiamos con una incertidumbre que es aquello que más nos molesta si el contexto digamos que nos acaban de presentar Carolina y Sandra es ese la propuesta de la regulación pareciera ser digamos una una yo lo veo no sé si lo pongo es una cuestión digamos que se que se haría librada la derrota porque la naturaleza misma de la protesta más efectiva surge de su propia precariedad y espontaneidad lo cual no puede llevar digamos a la idea de que es irracional o que o que la de que sus agentes carezcan de racionalidad y digamos la la respuesta institucional es metámosle racionalidad a alguna cuestión que no la tiene entonces esa digamos esa vía que opinan ustedes y la y otra pregunta que me surge con la perspectiva histórica que nos acaba digamos con el lo que nos acaba de contar Jorge es lo siguiente tras tras el momento histórico que Jorge describe digamos esos momentos del estatuto de seguridad esa esa ese momento de latino no solo colombiano sino latinoamericano del de los civiles siendo juzgados por justicia penal militar y como esto afectó la excesiva criminalización de de la protesta por supuesto después de ese momento histórico hay dos hay como dos hitos uno es la expedición de la constitución del 91 y la toma de una serie de decisiones importantes por parte de la corte constitucional en relación con fuero penal militar justicia penal militar etcétera pero luego viene el proceso de paz del 2012 al 2016 y eso determina otras transformaciones que de alguna manera uno podría pensar modifican la respuesta del aparato colombiano del estado colombiano frente a la protesta social la pregunta que yo me hago es hasta qué punto las respuestas de hoy en día es decir no se están declarando estados de excepción usted nos hace una 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 y usted propone una idea muy provocativa que es hoy en día la justicia penal militar la tiene el ESMAD quien define la oportunidad de la de la judicialización en el mismo momento en que se produce el hecho es decir lo que uno podría decir que hoy en día realmente el poder transformativo de la constitución del 91 incluso del proceso de paz las transformaciones propias del proceso de paz realmente seguimos qué tanto poder ha tenido eso frente a una a una a una digamos a una fuerza histórica que es que posiciona la institucionalidad colombiana frente a la protesta social en los términos muy clásicos de los 70 digamos si lo que hay hoy es una cosa mucho más velada pero que mucho más difícil de llegarle porque no porque está cubierta tras supuestamente los mantos de constitucionalidad de derechos y de legalidad propios de la constitución del 91 y de y de y de y de las transformaciones posteriores supuestamente democratizantes propias del proceso de paz tengo esas dos preguntas para ustedes tres y luego si quieren contestarlas y luego vamos a darle paso a las preguntas de nuestras y nuestros asistentes quisiera comenzar Sandra no yo digamos a estas alturas siempre recomiendo un artículo que a mí me parece hace un trabajo esto genera un debate increíble en Estados Unidos es un artículo que resulta de un libro que se llama es del New Inquiry y se llama In Defense of Looting que es como ya títulos como auxilio o sea defendamos pues las manifestaciones de violencia más más controversiales que hay en la protesta estadounidense y yo creo que uno de los argumentos generales de de ese texto digamos uno puede tener muchas diferencias allí pero uno de los argumentos esenciales es que este este ejercicio de crear digamos una gran diferencia y una diferencia obviamente pasada por un montón de cosas entre entre la protesta buena y la protesta mala entre entre las manifestaciones pacíficas y civiles que nos gustan mucho y las manifestaciones violentas que censuramos completamente que condenamos es es un ejercicio es un ejercicio que tiene unas connotaciones en el caso de Estados Unidos de raza fuertísimas no los malos protestantes no protestantes pero la gente que sale a protestar que consideramos mala porque porque entra a los almacenes rompe los almacenes se roba cosas etcétera etcétera es un estereotipo que encaja divinamente con la noción del negro como amenaza que existe en Estados Unidos y que están como en el centro de la de la discusión racial entonces digamos dividir esas protestas entre la protesta civil y la protesta criminal digamos que contribuye digamos profundiza la estigmatización racial que existe y lo que sugiere el artículo es fascinante porque dice o sea nada que encaje más a uno a un cerebro de un blanco estadounidense de lo que significa un negro que una persona de raza negra metiéndose a un almacén rompiendo las puertas y robándose cosas en medio de una protesta digamos ese es como el lugar último en el que todas las piezas del discurso de la discriminación racial encajan ese artículo siempre me ha hecho pensar muchísimo en cómo esto puede ayudarle a entender a uno el problema la interpretación de la violencia de la protesta en el caso de Colombia yo creo que si bien en nuestro caso digamos la construcción de ese discurso de la criminalización no es no cumple una función racial si cumple una función de clase y creo que ahí parte de lo que sucede es que necesitamos y lo de septiembre a mí me parece paradigmático de cómo funciona eso necesitamos crear un discurso sobre los jóvenes que se encuentran en la marginalidad que es un discurso que primero los identifica con consumo de drogas los identifica con vagancia porque el problema no es que Bogotá después de la pandemia está en un 37% de desempleo en los jóvenes sino es que no quiere trabajar los identifica con el desorden los identifica con la falta de aprecio por los bienes públicos entre grandes comillas recogiendo la discusión que estaba que estaba describiendo Carolina entonces cumplen con la función de convertirlos como en esa parte de la sociedad que no quiere que avancemos en esa parte de la sociedad que no quiere que nos convirtamos en un país desarrollado que seamos un país civilizado etcétera etcétera y niega y a mí me parece absolutamente interesante digamos esta asociación del uso de la violencia como con la irracionalidad negando recogiendo la discusión de Carolina negando que esa violencia tiene un contenido político bárbaro en el caso de las protestas en Estados Unidos si uno se pone a mirar con cuidado cuáles son las tiendas que son destruidas por la gente que está protestando ahí hay un statement político poderosísimo ¿no? si uno mira el tipo de bienes públicos que están siendo objeto de las agresiones ese lugar común que se encuentra uno en la discusión colombiana lo han oído seguramente es como ¿pero por qué dañan el transmilenio? ¿mañana en qué se piensan ir a trabajar? ¿no? es como no tienen claro qué es lo que están haciendo qué irracionalidad si es que se están perjudicando a ellos mismos y eso hace que se oscurezca completamente el discurso de lo que significa de lo que significa para una persona que vive en estos barrios el transmilenio el maltrato diario la espera la agresividad el acoso sexual para las mujeres es decir digamos allí hay un desencadenamiento de una agresión plenamente justificada ¿sí? claro transmilenio los transporta pero de qué forma los transporta y qué tipo de vida les está dando en ese proceso de movilizarse de un lugar a otro Carolina mencionaba lo que significa la violencia frente a los CAI insisto esto toca repetirlo hasta la saciedad porque si no después alguien sale a decir que uno está justificando la violencia y que está invitando a que todo el mundo dañe transmilenios y dañe CAI pero creo que parte del ejercicio es tratar de entender la motivación de esa violencia la selección de los objetos de esa violencia y el contenido político de esa violencia porque solamente develando eso y ahí lo que dice Carolina es fundamental o sea si uno se le suma al discurso de la irracionalidad ahí hay muy poco que construir en materia de la política pública ahí no queda sino la opción policial y ya en la develar digamos la propuesta o el discurso político o la queja y el agravio político que hay detrás de la agresión yo creo que se esconde muchísimo de lo que uno puede hacer en materia de política pública no para regular la protesta porque ese punto a veces llega hasta la caricatura en Colombia o sea llegamos hasta hablar de protestódromos que es como el ejercicio de regulación máximo y más absurdo de todos no mándenos todos para un coliseo y que protestan allá felices sin fastidiar a nadie sino para tratar de entender cuál es la suerte de diálogo político que está teniendo lugar en el ejercicio mismo de la protesta y cómo se puede enganchar el Estado cómo se puede enganchar la fuerza pública cómo se puede enganchar digamos los mandatarios locales con esa conversación porque si uno no la entiende como una conversación no queda otra alternativa que la de la la de la agresión policial para eliminar el ejercicio mismo de la protesta pero pero todo eso no se puede hacer sino que hasta hasta el momento en el que uno se baje del pedestal moral de estar diciendo constantemente como hace nuestra clase política yo condeno el uso de la violencia en la protesta es como ok condenenlo fantástico digamos esa es una una propuesta de principios absolutamente individual pero entienda que esa condena no es un punto de partida para ninguna conversación que le ayude a uno a avanzar en materia de los agravios que están exponiendo esas personas y esos movimientos mil gracias gracias Sandra Caro quiere decir algo el micrófono Caro a su pregunta Esteban y continuando un poco conectando lo que acaba de su Sandra y lo que frente a la regulación a la pregunta de la regulación pues hay pues una cuestión vuelvo e insisto es la importancia y lo mencionaba Sandra de lo decía Esteban al comienzo de no equiparar formas de violencia no hacer estos usos del lenguaje como conceptos maestros tan problemáticos como equiparar violencia y vándalos y quiénes son esos vándalos y cuál es el tipo de estigmatización que hay detrás de la identificación tan fácil que hace la gente de afectación a un público vándalo que ese tipo de estigmatización hace una una serie de continuidades que no permiten del uso de la violencia indiscriminado que no permite ver ni las condiciones históricas que permiten eso que dice Jorge Tan Poderos como esa continuidad de la de la de la jurisdicción militar en la calle que es y todas estas pequeñas normas que a pesar de la constitución del 91 continuaron rigiendo la actividad de policía de manera casi que en una ruptura total con el poder y función de policía y permitió esa continuidad y entonces en ese en ese punto la pregunta y aquí como quisiera invitar a escuchar lo que la prensa independiente está haciendo frente a cómo se cubre como la dimensión estética del cubrimiento de la violencia de qué es violencia de cómo los medios construyen las narrativas de lo que ocurre en las protestas y la pregunta sobre la violencia y esto ya lo voy a conectar con las regulaciones cómo atribuimos y reconocemos la violencia que es lo que hace que alguien tan fácilmente hable de la violencia y el trabajo que está haciendo Presunto Podcast y otro tipo de cubrimientos muy reflexivos sobre el trabajo de casi que la dimensión estética de cómo vemos de cómo distribuimos cómo vemos las protestas permean la idea de las percepciones que tenemos sobre los medios públicos y sobre estos sujetos llamados por ejemplo vándalos que lo que hacen es habilitar un ejercicio en muchos casos de brutalidad policial y entonces eso lo quiero conectar con la pregunta de Esteban sobre la idea de la regulación y yo ahí tengo una posición distinta y es el uso de la protesta está hiperregulado o sea el control el dominio las normas para recobrar el espacio público las normas sobre control de las protestas están hiperregulados que estén hiperregulados no significa que no haya un gran ámbito de discreción lo que por el contrario lo que estamos viendo es que la hiperregulación de hecho lo que genera paradójicamente es un espacio de discreción muy amplio en el momento de determinar cuándo debe haber escalamiento del uso de la violencia que en muchos casos coincide con cuando la fuerza pública determina en qué momento dejaron y perdieron su individualidad y entraron en un momento de racionalidad donde ya no hay lugar a autodeterminarse que es lo que uno ve en estas pequeñas normas que no parecen haber pasado por las discusiones constitucionales del 91 y ahí frente a la regulación a mí me da mucho miedo la regulación me parece muy complicada la regulación y me da mucha angustia la confianza en la regulación la confianza en los protocolos que reiteren de nuevo unas limitaciones a la protesta que es un derecho constitucional y que además no se tiene que limitar a los mecanismos establecidos y los canales establecidos de participación mientras que no genere una afectación grave a derechos fundamentales y aquí solo reitero el 21N y conectando con lo que decía Jorge y es en el en el 21N cuando vimos el decreto 2087 que fue expedido dos días antes de la de la de la protesta convocada para el 21 de noviembre pues es un decreto que lo que hace es construir la protesta como un una cuestión de seguridad y lo hace a partir de las facultades ordinarias de policía que conectamos con lo que plantaba Jorge todo el decreto el decreto es un decreto que algunos de nosotros planteamos como un decreto que eran claramente de excepción pero que no está no generó el estado de excepción porque no existían las condiciones para haber un estado de excepción y construyó como peligrosista la protesta dos días antes y construyó la protesta como y hizo una conexión entre la posibilidad de violencia y la protesta con anterioridad desde el uso de insisto de facultades ordinarias que un poco en lo que terminó fue lo que planteaba Jorge que es la una continuidad de una jurisdicción de una militarización de la policía en la calle entonces creo que la regulación es muy complicada y no creo que la regulación en este escenario lo que puede generar es una limitación profunda de la protesta incluyendo más normas y más requisitos y más procedimientos para poder protestar cuando lo que hemos visto con muchas ocasiones es que con frecuencia la protesta desconoce o tiene que desconocer en el ejercicio legítimo de la protesta como lo ha dicho la Comisión Estadera de Derechos Humanos pequeñas normas incluso va en contra de las normas y parte de la estigmatización es creer que romper parte de ciertos procedimientos como por ejemplo no anunciar la protesta no puede hacer que se haga equivaler la protesta con un acto violento la ruptura de ciertas normas no necesariamente implica convertirla en una vía de hecho en un acto violento creo que la regularización la regularización la protesta nos puede llevar a intensificar este escenario de construcción de la protesta como algo per se violento como una cuestión de seguridad y no como una cuestión de ejercicio de la humanidad claro muchísimas gracias Jorge quisiera sí Esteban sobre su sobre su pregunta que es muy interesante porque primero yo estaría de acuerdo con que sí pareciera ser que hay como unos efectos contradictorios quizás de la limitación excesiva del Estado excepción esta idea de tan limitado que no lo usa el Estado ya no lo declara sino que termina haciendo normas de excepción que no tienen ese nombre entonces sí yo creo que hay como algo muy interesante y de hecho yo esto lo he mirado porque yo lo he mirado en algunos artículos no lo he hecho con juicio pero el mismo surgimiento del ESMAD como cuerpo de policía creo que es un decreto o una organización que se hace en la policía para algo excepcional creo que era para una marcha excepcional y queda entonces el ESMAD es la excepción normalizada materializada digamos si esa historia sería cierta sin decirlo específicamente y lo segundo muy breve también para darle paso a las preguntas frente a la idea que creíamos que con la constitución del 91 había como ciertas cosas que podríamos cerrar y yo creo que yo creo que en nuestra lectura del derecho ¿cierto? y la lectura progresista liberal de lo que hizo la constitución del 91 hay una visión historiográfica de ascenso muy complicada que es la que se nos está volteando en la cara y es como pensar como que el derecho es incremental y cada vez vamos mejorando y cuando uno mira incluso las luchas de los movimientos sociales mencionábamos las luchas del movimiento de derechos civiles si uno mira por ejemplo la sentencia de Brown que desegrega a los negros en Estados Unidos 10 años después están con el Civil Rights Act y después tienen que hacer el de para votar y vienen como unas ideas y venidas muy complicadas no es como que llega el derecho y soluciona los sino que hay que mirar como muchas coordenadas y yo creo que dentro de las coordenadas que podemos mirar hoy de no sé si sería de desgaste de la constitución del 91 o la problemática de discusiones que vemos en la constitución del 91 es yo creo que por ejemplo uno de los lugares a donde debemos ver es la crítica al sistema capitalista luego de la crisis del 2008 que se ha ido por diferentes lugares del mundo que ha producido en torno a los consensos que teníamos sobre la forma como se estaba conduciendo la economía es decir aquí hay unos reclamos económicos hay unas expectativas de las personas que están saliendo a manifestarse que están siendo frustradas por un sistema que digamos que no funciona o que ya no le tienen la esperanza o la expectativa que quizás pudieran haber tenido en los 90 entonces eso produce también unas cuestiones que entonces empieza a ser menos estable los acuerdos constitucionales digamos que teníamos con un agravante y es que desde el progresismo no queremos entrar a una discusión constituyente por la radicalización entonces es como los progresistas y la izquierda a la defensiva y la derecha en un momento de el intento de generar la crisis constitucional manda un decreto sin la firma de los ministros rompo una monción de censura con unos procedimientos cuestionables mando al comisionado de paz a hablar con los indígenas en el Cauca cuando están en Bogotá es decir es la producción voluntaria en la crisis o sea veo más movilizado al Estado y al gobierno y al partido de gobierno por producir una crisis constitucional en el estricto sentido que a la propia movilización social lo cual es curioso o sea la movilización social en el campo que cumplan la constitución del 91 y el Estado en general la ruptura que es bastante como que es muy significativo eso y lo último ahí sería lo otro que creo que pasó con el 90 y yo esto lo viví por haber estudiado derecho en una facultad conservadora que no la veía en los años 90 finales de los 90 y es que los pensadores conservadores en los 90 estaban nunca se convencieron de la constitución del 91 es decir eso nunca se fue de pronto en otros lugares había como esta idea de que la corte constitucional estaba ahí pero mis exámenes de constitucional o de otras materias era por qué se equivocó la corte constitucional y entonces hay una formación también de la gente que está en esa generación de los entrando a los 40 y ahí para adelante conservatizada radicalizada hacia un proyecto de transformación constitucional en un proyecto que no creyeron entonces hay como muchas cosas como para pensar también que esos consensos de la constitución del 91 por un lado pues se van rompiendo pero por otro lado pareciera ser que la misma radicalización en algunos sentidos de la propia derecha y la movilización de la derecha con otros mecanismos que quizás no es la misma protesta social está ahí ellos también están movilizados entonces creería que ahí hay como una tensión constitucional Jorge muchísimas gracias entonces ahora voy a tenemos muchas preguntas que nuestras y nuestros participantes han formulado en el chat yo lo que voy a hacer es voy a leer unos grupos como de tres preguntas algunas están dirigidas a alguna o alguno de ustedes en particular y hay otras que están dirigidas a todos pero lo que voy a hacer es que atono con la naturaleza del evento que es más una discusión conceptual en las preguntas del chat según lo que puedo ver hay dos tipos de preguntas unas más de orden conceptual digamos y hay otras más digamos como de temas más específicos de la coyuntura más específica entonces voy a voy a tomar unas tres preguntas de estas de orden conceptual y luego entraré a inquietudes específicas que tienen nuestras y nuestros participantes en torno a temas más puntuales para ver si ustedes los resuelven entonces tenemos una primera pregunta que le formula Juan Herrera a Sandra y es le pregunta si es posible concluir que en los escenarios de protesta desorganizada o espontánea pesa más la emocionalidad que el argumento de la infiltración esa es una pregunta que va dirigida a Sandra aquí tengo una pregunta que le formula Diego Hernández a Carolina que es la siguiente y es Laura Quintana de la Facultad de Filosofía de los Andes plantea que desde el filósofo francés Jacques Rancière de qué modo apelar a un derecho que no es un derecho como la violencia por ejemplo esto podría pensarse como una manera democrática de reconfigurar los lugares que ocupamos y que son asignados por el derecho esa filosofía política que ha ido tejiendo Laura Quintana me parece muy pertinente a esta propuesta de discusión teórica y tengo una tercera pregunta aquí hacia el final luego iré hacia otras preguntas pero son estas de orden más conceptual que le formula Andrés Guerra a todos los panelistas y dice da la sensación de que él y las panelistas han delimitado la protesta violenta al surgir de manera espontánea y producto de la emoción pero hoy en día y probablemente antes también las acciones violentas se planean y se organizan y la gente va incluso preparada para el enfrentamiento físico mi pregunta sería qué opinan de la protesta violenta como acción planificada para la reclamación de derechos y la reivindicación de temas para la agenda política se podría considerar como un mecanismo de última acción legítima como la última ratio como la normalidad o debería ser repudiada en cualquier caso entonces si quieren comencemos con esas tres primeras preguntas una dirigida Sandra otra Carolina y esta más general y luego leo otro grupo de preguntas esas preguntas están muy difíciles así que esta vez no voy a empezar yo que empiecen los abogados mientras yo que he tenido el beneficio de estar de último en las otras dos arrancos si quieren perfecto Jorge qué pena no yo creo que en la última pregunta que digamos eran más las que estaban dirigidas a los tres pues envuelve también unas posiciones personales en torno a bajo qué circunstancias y una reflexión ética bajo qué tipo de circunstancias uno podría legitimar cierto tipo de acciones violentas cierto y yo creo que ahí pues entraríamos como con una en unas líneas como muy tenues e imaginándonos como unos casos hipotéticos en donde eso en donde eso donde eso pasa pero yo reconduciría un poquito la pregunta de pronto no va a contestar para mí dónde está dónde está la cuestión y es definitivamente pues una de nuestras preguntas importantes es qué significa hablar de la violencia y ahí yo creo que esa pregunta la debería responder es Esteban más que yo pero sí porque uno puede ver desde diferentes formulaciones filosóficas o políticas que uno puede tener violencias en el propio lenguaje y creo que hemos hablado de eso cuando uno dice vándalo excluye excluye de un lugar y esa exclusión no es simplemente se va a reflejar también como en sacar de no sé como diría a veces Hanaren de la humanidad o sea hay ciertos términos que terminan haciendo ese tipo de cosas entonces yo digamos que creo que la violencia en términos generales ocurre en diferentes momentos y uno podría tener como dos dos formas de mirar esto una es entrar a definir qué sí es violento y qué no es violento o en últimas pensar que la violencia es tan no sé tan generalizada digamos en nuestro lenguaje en diferentes aspectos que pensar si la violencia es la categoría útil para pensar esto o sea si esto si esto es el lugar si está en todos lados también puede no estar en ningún lugar y de pronto eso no es lo que tenemos que pensar si todos la ejercemos de alguna forma pues dónde está dónde está ese límite yo pensaría entonces fíjense ustedes cosas como tan interesantes la propia no violencia siempre la acusación que le hacían es no es no violencia porque usted lo que quiere generar es la respuesta a violencia del Estado para qué y entonces por ahí se metían a la no violencia de decir ustedes tampoco tienen un lugar en donde no violencia y de hecho definirse como no violencia ya es con respecto a eso y usted la va a producir entonces yo creo que yo creo que es complejo uno seguir pensando en esa en esa distinción y ahí creo que es algo que insinuaba Sandra no sé qué tan lejos lo lleve a uno esta idea de violencia o no violencia en la discusión sobre la protesta social tengo dudas y aquí estoy caminando sobre cáscaras de huevo no estoy seguro sobre esto pero me parece siempre difícil esa discusión en donde está y lo otro sobre la acción planificada sí yo creo que yo creo que pues tanto creo que Sandra hizo la distinción lo emocional por un lado hay una protesta emocional hay otra que es que es planificada y de hecho lo que yo creo que si uno puede preguntar es es si hay una tradición revolucionaria en Colombia que con la negociación del proceso de paz no se va a ir porque esto es una cuestión de una formación de mentalidad que piensa que hay cierto tipo de acciones que pueden llegar a una desestabilización que pueda ser posible el espacio de la revolución entonces yo creo que 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 sí que también existe esa idea y que existen unos cuadros pensando en en que en que hay unos lugares estratégicos donde se tienen que hacer acciones y eso 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 no está no está del todo si es como una parte estratégica de todo eso y yo creo que pues no sé no sé qué tanta diferencia hagan esto desde el punto de vista jurídico creo que pues analíticamente siempre la pregunta es y el detrás de qué hay yo creo que la pregunta es estamos pensando en esos actos como los únicos que son posibles de transformación o sea es el significado y vuelvo que Esteban debe responder esto el significado del acto violento en sí mismo o es un acto como un medio para y ahí ya me meto en unas cuestiones que de verdad Esteban yo creo que usted podría contestar mejor Muchas gracias Jorge con la confianza por la confianza pero desafortunadamente no estoy yo de panelista hoy Caro y Sandra Caro el micrófono Sobre la última pregunta ¿qué opinamos sobre la protesta violenta y como última ratio y si debe ser aceptada o repudiada me cuesta mucho y no quisiera tampoco hacerlo ponerme en el escenario hipotético de cuál es la respuesta maestra de inmediato que hemos tenido precisamente cuando comencé a hablar a lo que quería llamar a lo que quería llamar es ¿qué hace que la mirada pública se concentre en una invocación de la violencia que no está contextualizada que no implica una carga de decir que estamos entendidos por violenta ¿qué historias hay de por ejemplo intervenciones o ataques intervenciones públicas o privadas? ¿y qué hace que la discusión pública se reduzca a esta idea de estamos o no estamos con la propuesta como la repudiamos la aprobamos me parece muy difícil separar las particularidades de cada acto y de la historia que hay detrás y de la que viene luego de esos actos en términos de ofrecer una respuesta de la repudio o no creo que es esa ponerse ahí borra borra las formas reductivas y estratificantes de los dolores y de las razones motivos y circunstancias en la que ocurren ciertos actos de nuevo insisto como decía Sandra esto no es una condonación automática bajo ninguna circunstancia de que ocurran no sé que quemen veces de otro tipo sino es preguntarnos y situar y especificar las distinciones entre las diferencias de los ataques a diferentes o de las maneras de relacionarse con diferentes de los públicos y es más una invitación a esa preocupación que desconoce o que deliberadamente no quiere preguntarse por el antes ni el después de una protesta sino que se concentra en que se ha roto un vidrio es más bien una invitación a vamos a pensar qué es lo público qué significa el espacio público qué significa que la gente acuda al espacio público para hacer visibilizar porque no solamente es mostrar manifestaciones de descontento generalizado de desigualdad extrema sino también es generar una escenarios de visibilización eso depende de las protestas habría que situarlo de manera muy completa y pensar por ejemplo en cómo cómo se ha designado la vía de hecho y cómo se se asimila tan rápidamente la vía de hecho entendida como romper cualquier tipo de normas incluso pequeñas normas que no necesariamente como no avisar que se va a hacer una protesta no entender que la sola ruptura del orden legal implica un acto violento y cómo incluso el orden legal genera en ciertas circunstancias muy específicas puede ser una fuente de reproducción intensificación de otro tipo de violencia sobre la pregunta de Diego pues no yo no sé si soy capaz de responderla yo conozco un poco de Ranciere lo que conozco un poco de Ranciere es como su aproximación alrededor de la distribución de lo visible de qué es lo que hace que algo aparezca como visible y algo no y quién es qué determina ese ejercicio de distribución y de los análisis de aquellos que no hacen parte y que realizan ciertos actos para hacerse parte de porque siempre han estado por fuera entonces en ese sentido lo único que diría es que considero la reconfiguración del espacio público y de los bienes públicos en general es de una riqueza infinita o hay una riqueza infinita en el tipo de protesta para recuperar bienes públicos insisto como los suelos degradados de los baldíos el subsuelo el mundo de lo subterráneo y que nos dicen mucho más sobre las relaciones entre el espacio público y la protesta y quiénes están protestando y por qué que únicamente concentrarnos en escenas que se vuelven fotográficas y sin historia de un ataque a un bien público determinado entonces pero lo que yo sí creo es que los movimientos sociales y las protestas ya sean organizadas con acción planificada o no si demuestran un uso dinámico que muestra que el espacio público no es un espacio jurídico preestablecido un espacio arquitectónico fijo e inerte sino que el espacio público se activa con el uso del espacio público con su ocupación desde desde los desplazados del tercer milenio que llevaron su vida privada a exponerla cuando estuvieron múltiples meses en el parque tercer milenio y como no estaban en munición personal no estaban invadiendo el espacio público sino estaban construyendo lo público del espacio al llevar sus demandas y la violencia que habían tenido que consolidar únicamente en su vida privada llevarla a la visión pública hasta las diferentes maneras de relacionarse con el espacio público de reconfigurarlo de vivirlo de gritarlo y de reaccionar a otras formas de controlar el espacio público entonces y esto no se queda en el derecho muchas veces sale de lo que podemos entender que está regulado por el derecho listo yo creo que me quedaría ahí gracias caro Sandra dos respuestas muy rápidas a la pregunta de Juan sobre sobre qué pesa más en la en la movilización o en la protesta espontánea si la emocionalidad o la infiltración digamos yo no yo no me atrevo a contestar esa pregunta hasta no estar segura de lo que significa la infiltración porque porque si bien entiendo creo que se está refiriendo a la tesis del gobierno de grupos armados ilegales que infiltran la protesta y ahí hay una discusión hay una discusión muy grande que parte además entre otras cosas de la pobreza de la evidencia que ofrece el gobierno sobre la supuesta infiltración digamos cuando cuando porque además pasan de manejar la tesis de la infiltración a manejar la tesis de la coordinación no es empezaron siendo algunos elementos infiltrados y terminó siendo el ELN y las disidencias de las FARC que coordinaron como una gran un gran movimiento en esta noche de septiembre en la que fueron atacados los los CAI yo vi alguna de esa evidencia la revisé con algunos periodistas amigos míos pues realmente eso es es muy complicado llegar a la conclusión de que había una infiltración sistemática o sea la evidencia de la orden del ELN es un documento del 2005 en el que el ELN llama a digamos a una movilización grande en las ciudades se ha sido la aspiración de siempre de las guerrillas en Colombia y documentos de esos hay por montones de todos los grupos guerrilleros entonces yo no sé hasta dónde digamos necesitaría para poder contestar esa pregunta necesitaría comprar la tesis de la infiltración y todavía no la compro esa es digamos la forma más más fácil de contestar esa pregunta y la otra tesis que había ahí era la tesis del microtráfico que a la vista de que lo de la infiltración no pegó entonces el gobierno decidió hablar de redes de microtráfico que atentan contra los policías y contra las instalaciones de los CAI en los lugares en donde esas redes de microtráfico son más fuertes ignorando además esa tesis digamos todo el fenómeno que existe de vinculación y de corrupción de la policía justamente en los lugares donde esas redes de microtráfico son más fuertes entonces ustedes o algunos de los estudios de las personas que están acá seguramente son estudiantes y nosotros profesores de los Andes en el centro de Bogotá la operación de la red de microtráfico es casi que digamos no orquestada pero digamos tiene una puesta en orden que involucra a miembros de la policía y uno lo ve en el parque de los periodistas todo el tiempo entonces esa tesis también tiene unos problemas gruesos creo que habría que revisarlas mucho más para contestar esa pregunta con un poco más de rigurosidad y la pregunta sobre la violencia yo aquí simplemente y creo que voy por la misma línea de Carolina y de Jorge ayer justamente estaba escuchando un podcast que les recomiendo muchísimo se llama Hidden Brain que es que es hecho por un tipo que tiene como el mejor puesto del mundo es el corresponsal de ciencias sociales del NPR del National Public Radio en Estados Unidos imagínense ser corresponsal de ciencias sociales creo que ese cargo ni siquiera existe en ningún medio de Colombia y lo que él hace en el último episodio es hablar con una mujer una investigadora psicóloga sobre el papel que juegan las convicciones morales en la discusión política y cómo digamos a veces mentalmente construimos una asociación entre la idea de una convicción moral y la objetividad de esa convicción moral ella dice cuando estamos completamente convencidos de que algo está bien o algo está mal es equivalente a estar convencidos de que dos más dos son cuatro son realidades incuestionables para nosotros en nuestra cabeza y eso dificulta muchísimo el diálogo político ¿sí? ¿por qué? porque en el momento en el que uno empieza una conversación con una convicción moral fuerte tiene una propensión a juzgar a quien tiene una posición distinta altísima y a considerar que el otro está del lado del mal por no tener la misma convicción moral que tengo yo es decir nos volvemos más rígidos cuando hablamos el lenguaje de las convicciones morales y esa discusión sobre si la violencia es legítima en el contexto de la protesta social creo yo que es una de esas preguntas que se puede contestar muy peligrosamente desde la convicción moral yo podría decir con mucha facilidad que tengo este trabajo justamente porque prefiero el mundo de las ideas que el mundo de la violencia y que Ceteris Paribus prefiero resolver las cosas dialogando y no utilizando la violencia pero esa convicción moral no me ayuda a mí a salirme de mi lugar de comodidad para entender por qué los otros hacen uso de la violencia en el contexto que lo hacen y por qué escogen las formas particulares de violencia que escogen para expresarse para manifestarse para procesar sus agravios yo estoy mucho más interesada en entender la pregunta sobre las razones que motivan y sobre las condiciones de posibilidad del uso de la violencia en la protesta que en hacer un statement personal en favor o en contra del uso de la violencia en la protesta social Sandra muchísimas gracias voy a leer tres preguntas estas son tres preguntas que tienen componentes conceptuales pero que ya nos empujan un poco hacia temas más concretos más de coyuntura aquí en Colombia nos quedan solo 20 minutos pero hay una pregunta extremadamente provocativa que me parece que nos compromete digamos cuestiona eventos como estos y vale la pena creo que que la fórmula Luis David Aldana y dice muchas veces se debilita la protesta social gracias a acusaciones sobre la falta de fundamento o falta de un ideal sobre el cual se protesta la academia me refiero desde la producción del sur global ha generado una serie de hipótesis sobre las problemáticas en estas regiones y sobre los reclamos que existen a partir de la conformación económica y de poder mi pregunta es ¿cuál es el papel de la academia en este punto? me interesa este punto en tanto siento que hay una desconexión fundamental entre la academia y la movilización social y las respuestas de la academia nacen desde una postura casi de privilegio siento que los académicos que escriben sobre estos temas sienten que hay más tiempo para debatir del que la gente que se moviliza siente esa es una pregunta me parece que es muy interesante y hago otras dos preguntas que me parece que ya nos ponen un poco entre lo entre lo puramente conceptual y temas gruesos de política pública pero que me parecen interesantes en la coyuntura en la coyuntura actual una que formula Manuel José Bolívar que me parece muy interesante porque este es un argumento que suele surgir últimamente y más ha surgido en este contexto de la pandemia y Manuel José nos dice ¿cómo analizan el tema de los que no protestan? que el gobierno los medios y los gremios se enfrentan a los protestantes argumentas que son mayoría que quieren trabajar ¿tiene sentido alguno sumar manifestantes y no manifestantes para aceptar una movilización? eso pregunta Jesús quisiera agregar dos porque me parece una interesante y esta puede ser una pregunta interesante digo yo para Jorge pero incluso para Sandra y Carolina pero dice Ricardo Martínez buenas tardes ¿cómo superar la aporía que surge entre la naturaleza civil de la policía plasmada en el artículo 218 de la constitución con respecto a la acción que despliegan para sofocar la propuesta de la protesta social de sus pares naturales y esto que me parece muy interesante de pronto tenemos tiempo para otra ronda y pregunta Juan David López Morales ¿es posible regionalizar el contexto de la relación entre violencia y protesta? ¿en qué medida es igual o diferente ejercer o enfrentar la violencia en protestas en las regiones respecto a hacerlo en Bogotá? entonces si ustedes quieren respondamos a esas preguntas les ruego que sea lo más breve posible con el fin de que pudiéramos tener una última ronda de preguntas ¿quién quisiera comenzar? Carolina ¿puede comenzar? comienzo por la última ¿en qué medida es diferente el uso de la el empleo de la fuerza pública en otros lugares que no son grandes ciudades paranormícamente los rurales de Cali Bogotá y Medellín los mecanismos que conozco son muy particulares pero guardan ciertas convergencias y es radicalmente si es diferente y es diferente por lo que he podido conocer conozco lo que ocurre en el norte del Cauca parte de lo que ocurre en el Cañón del Cauca en Antioquia en el Ariari y en Madrid y una de las cosas que hemos identificado en la investigación sobre la protesta en zonas rurales y periurbanas y el el empleo de la fuerza por parte del ESMAD pues sí evidencia en los últimos o todos después del 2010 aspectos de violencia policial o si quieren de más preciso como aspectos de desproporción abierta en el uso de la fuerza y la coexistencia o el actuar conjunto entre la policía y el ESMAD específicamente y miembros de las fuerzas militares y eso bien acompañado con la dificultad de hacer visible ese tipo de actos desproporcionados y ausentes de donidad y necesidad perdón en muchos casos registrados de brutalidad policial que es mucho más difícil que lleguen al conocimiento público muchas de las protestas socioambientales de las personas de las protestas socioambientales que han venido diciendo es que esto que está ocurriendo y esto que ocurrió tan desafortunado en Soacha que ocurrió el 9 de septiembre y el 10 de septiembre pues son cuestiones que constantemente ocurren en otros lugares donde el cubrimiento es muy difícil y en donde hacerlo público aún más y eso viene acompañada que son protestas más condensadas en ciertos espacios y ha venido acompañado con la con la identificación constante de quienes son las personas que toman fotos y videos para dejar el registro de eventuales sucesos de actos desproporcionados de la fuerza pública y lo que sí se encuentra con frecuencia es que quienes están a cargo como de las comunicaciones son identificados previamente y han venido siendo sistemáticamente objeto de análisis o objeto de ataques precisamente para dificultar la visibilidad eso en Bogotá es mucho más difícil en Bogotá siempre hay muchas personas con un celular haciéndolo evidente entonces creo que en términos de visibilidad sí hay una diferencia importante sobre el papel de la academia yo no podría hablar de todos los académicos creo que hay una gran diversidad incluso al interior de las facultades el relacionamiento con la protesta con la investigación de lo que ocurre con los movimientos sociales con la manera como se investiga con movimientos sociales es muy distinta entonces entiendo que hay acusaciones válidas además sobre a veces la necesidad que tenemos nosotros de tomar distancia y tener más tiempo para poder hacer ciertos análisis y también sobre prácticas complejas de lo que varios movimientos sociales denominan extractismo intelectual que creo que también ocurre en términos de las protestas el usar sin un ejercicio juicioso de construcción de horizontalidad y de confianza con los movimientos que se investigan entonces ahí yo no podría hablar en general lo que sí sé es que sí hay un compromiso de muchos académicos y académicas que han dado un giro en torno a la manera como se habla de movimientos sociales para empezar a hablar de formas de investigación sobre el derecho que ha empezado más tarde que en las ciencias sociales para empezar a hablar de investigación con los movimientos sociales y no sobre los movimientos sociales y como eso ha cambiado desde la forma de citación y de estructura hasta la manera como se negocian los tiempos de las urgencias frente a escenarios de violencia abierta que tienen que vivir en los movimientos sociales entonces ahí dejaría son esas dos preguntas y dejo las otras a los panelistas gracias claro Jorge Sandra listo quisiera brevemente referirme a la pregunta sobre sobre el papel de la academia pensando además en un reclamo muy constante que escuché cuando estaba preparando el libro en las entrevistas que les hice a los estudiantes que es un reclamo muy parecido al que contiene la pregunta ¿no? es como ¿por qué no hacen más? ¿por qué no militan más? ¿por qué no más rápido? y creo que hay una cosa interesante yo digamos particularmente esto de nuevo recogiendo lo que dice Carolina no aplica de igual forma ni a través de disciplinas ni a través de personas ni siquiera porque todos tenemos como una forma muy distinta de vivir el trabajo académico pero yo en esto sí creo fundamentalmente en la división del trabajo y creo que de la misma forma que hay quienes tienen que estar digamos atendiendo las necesidades diarias y las urgencias diarias de la militancia y del activismo que involucra digamos a los movimientos sociales y creo que hay digamos y no solamente en Colombia hay muchas experiencias de académicos que trabajan con un pie en el activismo y el otro pie en la academia y yo no tengo un cuestionamiento fuerte hacia eso a mí me parece esa una forma legítima de vivir también el trabajo académico lo que creo es que no todos podemos hacer lo mismo y creo que se necesita también en esa división del trabajo más de pausa más desde el punto de vista estructural gente como Jorge que trabaje más desde el punto de vista histórico y menos poniéndole tanto cuidado y con tanta obsesión a la coyuntura como lo hacemos a veces los politólogos creo que todos esos análisis son absolutamente necesarios y eso lo tiene que hacer alguien entonces digamos esa división de trabajo me parece que es una cosa es una cosa importante de preservar es casi como pensar en en las distintas formas de reflexionar sobre la protesta y sobre los movimientos sociales una forma de reflexionar puede ser desde adentro otra forma de reflexionar es por ejemplo la que tiene lugar desde las desde las ONGs y de los grupos activistas que acompañan a los movimientos sociales y otra es desde la que desde la academia que creo que requiere de una reflexión mucho más estructural mucho más paciente necesariamente mucho más lenta y pues para decirnos cosas de otra naturaleza sobre sobre la labor de los movimientos sociales y sobre la la naturaleza misma de la protesta yo creo que todas esas cosas se complementan y creo y creo que es necesario preservarlo así es necesario preservar como los distintos ritmos de pensamiento que se dan desde la calle misma hasta digamos el centro mismo de la academia que siento yo eso es como como una cadena de eslabones que no están desconectados ni muchísimo menos pero que cumplen labores distintas en el ejercicio pues de entender de entender esto ahora eso lo digo yo que acabo de participar en una tutela para defender el derecho a la protesta digamos cuando estoy hablando del que tiene un pie en el activismo y el otro pie en la academia me estoy incluyendo en ese paseo un poco creo que esas cosas se pueden hacer pero no son no son indispensables no son obligatorias no es el trabajo que deberían estar haciendo todos los académicos todos estamos parados en esquinas distintas y contribuyendo de formas diferentes al estudio de estas cosas y además a través del estudio al mejoramiento y al ampliamiento de las garantías y de los derechos justamente a través de lo que hacemos mil gracias Sandra Jorge sí concuerdo enteramente con lo que dijo Sandra creo que yo estaba pensando en algo parecido muchísimo menos articulado y el tema la división del trabajo me parece clave ahí solamente añadiría también y es pues pues dar una dimensión más existencial a la vida de cada uno de nosotros y es que cada uno tiene unas unas dudas existenciales que decide resolver de unas formas muy particulares y a veces lo que nosotros como académicos haciendo no es solamente estar resolviendo el problema que está allá afuera sino algo muy interno que hay en nosotros mismos y yo catalogo lo que casi siempre pienso en esta labor es una labor de incertidumbre o sea yo creo que hay un escepticismo profundo en poder estar parado acá y poder decir como por ejemplo no estoy seguro si esta es la posición moral correcta para arrancar y yo creo que quizás cuando hay que hacer la movilización es otro tipo de sensibilidad frente a la respuesta de las preguntas existenciales que cada uno de las personas se hace para lidiar con el trauma que es vivir finalmente entonces creo que añadiría solamente eso y lo segundo yo quería como abordar una pregunta sobre esto de las minorías o es que la mayoría si quiere trabajar y me bloquean la vida y todo este cuento es difícil yo creo que ese argumento es complicado yo creo que uno puede resolver o abordar el problema desde diferentes perspectivas una es pues con la clásica liberal y es no pero es las minorías o sea estamos en unas democracias liberales que precisamente se trata de que las minorías puedan tener una voz y entonces hay diferentes y si eso es un derecho a la protesta como derecho fundamental es un derecho en protección a la minoría entonces una posibilidad sería no me saquen el argumento de la mayoría ese no es el argumento que sale acá pero lo otro que sería muy interesante preguntarse desde un punto de vista ahí sí sería como más como de de ciencia política o incluso de sociología política es que ocurre cuando se produce una serie de movimientos sociales con una capacidad lo suficientemente disruptiva para generar atención es tan es tan minoritario eso porque yo creo que a veces esos movimientos sociales la impresión que tendría sin tener una evidencia empírica es que cuando salen y están protestando no sé si 50 mil 100 mil hay un descontento multiplicado de ahí para abajo que no es solamente esa minoría que está haciendo esa disrupción lo pienso porque en las protestas del año pasado yo vivo cerca de la autopista con 92 salían en el puente peatonal unos unos personas de oficinas de banco que seguramente no podían salir a la protesta con unos carteles diciéndole a los estudiantes gracias muchachos y les gritaban desde abajo y eso me hacía pensar es que la protesta pareciera ser o lo que pareciera estar pasando con el movimiento social o con el movimiento social ahí es que hay un espacio de representación no formal que nosotros dentro de las estructuras políticas institucionalizadas no logramos captar porque no hay un voto que dice están representados tantos no hay como un censo electoral que diga esos son tantos los que están representados hay una cosa más informal entonces a mí me cuesta mucho trabajo afirmar esa minoría que está protestando como tan fácil como la mayoría que si quiere trabajar no estoy tan seguro en esas en esas cuentas y serían como las dos cosas que diría sobre eso Jorge muchas gracias solo nos quedan seis minutos entonces le voy a dar voy a leer dos preguntas una que me parece muy coyuntural pero que me parece importante porque este es el argumento entonces estoy tratando de encontrar la pregunta acá le pido perdón a la persona que la formuló pero es la pregunta aquí está la fórmula Moni Mendoza cómo entender estas disyuntivas entre el derecho a la protesta social y el cuidado de salud durante la pandemia digamos este es un argumento bien interesante y la otra que la que la me parece bonito cerrar con ella porque es una pregunta que que y tiene que ver la la fórmula Héctor Olarte y dice hoy se cumplen once meses del asesinato de Dilan Cruz este hecho da justificación al nacimiento de posturas colectivas violentas y otras del tipo defensivas como los escudos azules o la primera línea qué opiniones le merece este contexto yo creo que tenemos cinco minuticos para esas respuestas finales quien quisiera comenzar les recuerdo el argumento de la de la salud por la pandemia y la protesta social y y y y y el otro es el de estas nuevas formas de de la la primera línea etcétera dentro de de esta pues si quieren yo como con algo pues no sé o sea me parece algo es muy complicado sobre la primera o sea que no sé qué opinión no sé no sé creo que es como o sea puede estar pensando pues que lo que uno le podría preguntar a esto es como algo también que ha pasado con los movimientos feministas y es creación de unos sistemas de cuidado paralelos o diferentes al estado y entonces la pregunta es qué le pasa a un estado cuando crea estos sistemas de cuidado paralelos que pues que que uno podría decir pero eso es como una como una no sé si se llama patología o qué del estado pero es como no sé o sea uno uno va por Bogotá y claro que esa que esa que esa el gesto de que la policía no me cuida pues el problema o sea pusimos se puso el grito en el cielo cuando las feministas lo dijeron pero eso es lo que pasa con los porteros de todos los edificios de toda Bogotá o sea nosotros tenemos un cuidado alternativo porque creemos que la policía no nos cuida y entonces yo creo que eso es una expresión más de una sociedad que no confía en una fuerza que lo está cuidando solo que como que se pone ahí el dedo sobre la llaga pero es simplemente transitar por Bogotá y ver esa ciudad esa ciudad cuidada por seguridad privada en cada edificio en cada portería etcétera etcétera entonces diría de eso lo segundo sobre la pandemia no sé yo ahí tengo no sabría muy bien aquí estoy muy emocional sí yo a veces a veces como que abro y digo que veo que hay responsabilidad se va a ir por todo y el pánico de la pandemia y hay veces digo pero como limita uno cuando no sé estamos pensando en masacres de líderes sociales entonces no sé yo ahí lo que diría es vuelvo a lo pasado tengo muchas contradicciones internas que todavía no he resuelto y que por el momento estoy viviendo con esas tensiones y no sabría que decir muy bien jorge muchas gracias caro y sandra sandra no juntándome al último punto de jorge acabo justamente de terminar un trabajo que me comisionaron para identificar como cuáles son las amenazas más gruesas que está planteando la pandemia y el confinamiento a lo que ellos llaman estos son los holandeses los partidos políticos holandeses que están muy preocupados por esto a lo que ellos llaman el cierre de espacios cívicos que es otra forma como de preguntarse qué es lo que está haciendo la pandemia qué es lo que le está haciendo la pandemia a la democracia y están haciendo como estudios comparativos no solamente en América Latina sino en todas partes tratando de identificar formas de debilitamiento de la democracia que están teniendo lugar en la pandemia y pues claramente una de ellas es la limitación al derecho a la protesta ¿no? porque obviamente pues esto es un escenario de potencial contagio y digamos hay que decir que los estados también se sienten muy cómodos con la idea de ponerle digamos el rótulo de amenaza de contagio a un escenario de protesta entonces les es conveniente digamos el discurso de salud pública que limita el derecho a la protesta les resulta tremendamente conveniente y lo utilizan con mucha habilidad ahora mi tesis frente a eso no ha sido digamos hay que ser coherentes si llegamos a la conclusión de que la pandemia no es lo suficientemente amenazante como para tener la economía cerrada y creemos que se puede abrir y consecuentemente creemos que la gente tiene derecho al trabajo y que tiene derecho digamos a sobrevivir y a tener un sueldo etcétera etcétera pues si vamos a garantizar esos derechos entonces también garanticemos nosotros si nos vamos a vender la idea de que es el momento de hacernos más responsables con el cuidado e implementar más seriamente la bioseguridad para que la economía pueda funcionar entonces hagamos exactamente el mismo ejercicio con el ámbito político porque con una cosa sí y con la otra no a mí me resulta un poco hipócrita el discurso entonces sí se puede ir en masa a aprovecharse de un Black Friday en un almacén pero no se puede ir en masa a protestar por la muerte de los líderes sociales a mí eso no me suena coherente si vamos a abrir abramos todo y exijamos constantemente además que esas aperturas estén acompañadas constantemente de definición o de manuales de instrucciones construidos por los mandatarios locales y por los mandatarios nacionales acerca de cómo vamos a ir retornando paulatinamente al ejercicio de nuestros derechos políticos porque los tenemos puestos entre paréntesis y por razones legítimas digamos yo no estoy cuestionando eso pues es una urgencia todos sabemos cómo funciona eso hay que limitar los derechos hay que echar una ayudada entonces uno tiene que tratar de salir menos de la casa si puede etcétera etcétera pero si vamos a estar transitando a escenarios de pseudonormalidad en lo económico entonces exijamos que eso también tenga una traducción en lo político y el otro punto que es el punto sobre los sistemas de defensa generados al interior de la protesta yo acabo de tener hace un par de días una conversación también a propósito con un grupo de profesoras del colegio de Dilan que fueron profesoras de él y una de las cosas que ellas sugieren constantemente es cómo no solamente la institucionalidad y particularmente la policía como parte de esa institucionalidad se constituyó en un enemigo de ellos en el momento en el que en el que es asesinado Dilan Cruz sino que lo que pasa después del asesinato de Dilan es también un ejercicio constante de amenaza y de hostilidad de la institucionalidad esta vez no solamente la policía sino también la fiscalía los partidos políticos los medios de comunicación que todos al unísono estaban tratando o estaban tratando no de hecho no lograron revictimizar a Dilan Cruz convirtiéndolo en un vándalo o convirtiendo hablando de su mamá que en ese momento estaba encarcelada es decir trataron de construir un discurso digamos que les permitiera transitar a ese lugar de él se lo merecía ¿no? Toda esa relación con la institucionalidad hace muy difícil que estemos en condiciones de exigirle a los movimientos sociales y a la protesta social que confíen en las formas de protección que está ofreciendo esa institucionalidad solamente para recoger el punto de Jorge otra vez digamos esas encuestas del observatorio de la democracia que están ahí en ciencia política constantemente están mostrando esto no solamente está pasando en Colombia que la credibilidad de las instituciones está deteriorando a una velocidad impresionante aquí y en el resto del mundo y con ellas se está deteriorando la credibilidad en la policía entonces no me parece ideal que los ciudadanos encuentren formas de defensa propias alternativas a las del Estado porque eso digamos es un resultado colateral de esta violación enorme al contrato social que es que el Estado y su fuerza pública no esté ahí para protegernos sino para atacarnos pero por ahora no le veo ninguna otra salida o sea como le dice a uno de los estudiantes que salgan a protestar y se pongan como carne de cañón como sucedió el día que asesinaron a Adela Cruz un día en que no hay ningún tipo de agresión en contra de infraestructura no hay ningún uso de la violencia no hay absolutamente nada sino una orden de desmantelamiento de la protesta que termina en el asesinato de una persona entonces digamos hasta que no logremos hacer respetar el contrato social que sugiere que el monopolio legítimo de la fuerza del Estado está ahí para protegernos y no para vulnerar nuestra integridad como ciudadanos no sé para dónde más podemos mirar gracias Sandra Caro tiene la palabra final estoy de acuerdo con lo que señalaron Jorge y Sandra simplemente agregaría como que es muy complicado posicionar la salud o la salud pública en un escenario en donde termina jerarquizándose de nuevo el dolor y la vulnerabilidad y es quiénes son además los beneficiarios de las medidas de salud pública dejando de lado además lo que plantea Sandra no sé la ciclovía lo que implica la cantidad de gente por fuera en una ciclovía y la y no sé si ustedes han salido la cercanía de unos y otros en la ciclovía entonces independiente de esas incoherencias es a quién beneficia y quiénes llevan las peores cargas y los beneficios de medidas de salud que estratifican y jerarquizan el dolor y la vulnerabilidad quienes no tienen que salir porque su vida no está en peligro entonces ese uso de la salud parece profundamente problemático y frente a los mecanismos de defensa pues de nuevo yo llamaría hacer un estudio juicioso de qué estamos hablando por defensa no caer en la idea de que defensa necesariamente es un antagonismo absoluto sino es una necesidad de supervivencia no es solamente en las protestas actuales sino en las protestas de hace mucho tiempo y toda la oleada de protestas que se dieron después del 2008 y es una manera de autocuidado frente a prácticas como la ausencia de identificación de quienes opinan los golpes en escenarios tan emblemáticos no sé si usted como el caso de Austin le rompieron a un chico el cráneo y precisamente quien lo hizo fue una persona sin identificación es una práctica que se genera que es difundida en todas partes entonces tendrías como cuidado a llamarle defensa habría que ver más cuáles se refieren a la defensa cuáles se refieren a una cuestión de supervivencia de autocuidado para poder protestar y que no necesariamente entran en una relación antagonista y ahí reitero simplemente toda la pluralidad de manuales que existen desde hace mucho tiempo de manuales básicos de a quién llamar a quién que no decidir cómo evitar una tortura o sea a mí lo favoroso es que algunos grupos que aquí los están denominando defensa son grupos que básicamente proponen manuales de autocuidado para evitar la tortura entonces la pregunta es también preguntamos qué llevó a esos manuales de autocuidado y a qué se están enfrentando a qué prácticas sistemáticas y generalizadas profundamente documentadas y con eso cerraríamos claro muchísimas gracias con esto cerramos quiero agradecerle muy especialmente a Sandra a Carolina y a Jorge por su presencia esta tarde la generosidad de sus intervenciones que creo que fue un espacio muy productivo quiero agradecerle a todas las personas que participaron y que todavía están acá quiero agradecerle a María Paula Lapeira de la Facultad de Derecho por habernos organizado esto haber estado pendientes de nosotros y en nombre del área de teoría jurídica en el mío propio me despido de ustedes y espero que nos podamos encontrar en un nuevo evento pronto muchas gracias feliz tarde gracias 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 chau chau Gracias.